Este martes 7 de septiembre, los bolivianos con euforia y mucha alegría, levantaron sus matracas para hacerlos vibrar al compás de los ritmos de la morenada. Pues en esta fecha a modo de revalorizar la danza de origen boliviano, celebran en todas las ciudades principales del país, el día de la morenada. El gran matracaso de la morenada fue organizado por el Ministerio de Culturas, y el acto central se llevó a cabo en la Plaza Murillo de la Ciudad de La Paz, con el despliegue de las icónicas fraternidades de morenos de esa ciudad. Es que queremos mostrarles, por ejemplo, hay gente que se vive con su matraquita, buen día, ¿cómo estás? Trajiste tu matraquita. De verdad que sí, por el Día Nacional de la Morenada y el Matracaso. ¿Qué es lo que le enseñan a las nuevas generaciones en tu familia? Nosotros, más que todo, a realzar y por sobre todo llevar en alto nuestra cultura boliviana, nuestra tradición, nuestras danzas que son tan hermosas, la danza de la morenada, patrimonio también de nosotros, como todas nuestras danzas nacidas acá, y siempre puedes cargar que desde pequeños inculcarles a que esto es nuestro. Obviamente podemos bailar alrededor de todo el mundo, pero las danzas son bolivianas. En tanto el presidente Luis Arce, haciendo una pequeña pausa a la entrega de obras en Cochabamba, también se sumó a esta revalorización, haciendo sonar las matracas al ritmo de la danza folclórica. ¡Festejamos! ¡Reconocemos! ¡El Día Nacional de la Morenada! ¡La Morenada es nuestra! ¡La Morenada es de Bolivia! ¡Y aquí está el Matracaso! ¡Junto a Luis Arce, nuestro presidente! ¡Partiendo de base este grito, desciente, produce y consume lo nuestro! ¡Incluso desde varias partes del mundo, que gustan del folclore boliviano, celebraron, disfrutaron y reconocieron que la Morenada es de Bolivia, como en Estados Unidos, España, Argentina, y como estos artistas japoneses. ¡Más! ¡Más! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.